¡Hola chicos! Estoy muy feliz de contarles que ahora vamos a tener un programa donde podremos ver muchos videos, ¡sí! Y es porque el equipo de Puntos 2 Producciones hará cada semana un video de manualidades y esperamos que lo disfruten, ¡sí! ¡Hola chicos! ¡Qué alegría estar con ustedes y qué presentación tan bonita la que Gordy nos acaba de hacer! Estamos muy contentos porque vamos a estar con ustedes en este nuevo programa de Gordy que se llama El Club de Gordy Y mira pues es un programa donde tú vas a poder hacer manualidades, pintar, jugar con plasticina, hacer juegos y pues muchas cosas que seguramente te van a divertir demasiado Pues para esta primera manualidad que vamos a hacer hoy es una manualidad muy bonita que se llama El Tesoro La cual puedes descargar en nuestra página web que se llama mundoluzproducciones.com Luego al entrar a mundoluzproducciones.com te vas a este botón de crear listico, entras y ahí vas a encontrar a Gordy sentadito trabajando, ¡mira qué bonito! Luego ahí pasa a este botón, le das clic y entonces al darle clic vas a encontrar la manualidad la cual la puedes descargar a tu computadora y ahí luego la puedes imprimir Nosotros ya descargamos nuestra manualidad y la tenemos por acá, ya la imprimimos y pues estamos listos para trabajarla Lo que tenemos acá es que tenemos varias hojitas donde tenemos la portada, ¡mira! Aquí está re bonito, el barco, Gordy, el cofre, esta panchita, sí, sí, lancho, es una portada muy bonita la que tenemos por acá Acá luego tenemos lo que son las instrucciones que yo te las voy a decir en un momento Y aquí tenemos el barco, el barco que llevará a Gordy y a sus amigos a la isla del tesoro donde encontrarán algo muy precioso Este es el barco, y aquí tenemos a Sisi, ¡Hola Sisi! ¿Cómo estás? ¡Hola amigos! Y aquí está Panchita, miren, ¡Hola amigos! Y aquí está nuestro amigo Gordy, ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Jeje! Y aquí tenemos a Lancho, ¡Hola amigos! ¡Ya quiero que me saquen de esta hoja! ¡Jeje! ¡Ay, perdón, perdón! Lancho, tranquilo, tranquilo Y aquí tenemos a Rancho y a Tacho, que son unos halcones que siempre quieren ver cómo se deshacen de Gordy y sus amigos Y luego aquí tenemos unas olas preciosas donde el barco va a navegar y aquí tenemos el cofre, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar los siguientes materiales Cartulina, tijeras y pegamento Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar esto un poquito irregular para no desperdiciar demasiada cartulina Vamos a ver, pues, ¿cómo no pasa? Muy bien, ya que cortamos así un poquito irregular el dibujo Vamos a colocarle pegamento en la parte de atrás Y luego entonces, con mucho cuidado, le das la vuelta acá y lo pegas Bien, todavía no vamos a recortar porque vamos a también hacer lo mismo con las bases Estos son los sostenedores o las partes que sostienen el barco Entonces las vamos a cortar también Recuerda que ahorita no tiene que ser el corte muy perfecto porque lo que estamos haciendo es colocándola sobre el cartoncillo Ya tenemos más espacio para poder pegar a otros amiguitos que creo que aquí no va a caber exactamente Tacho ¡Hola, Tacho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué felicidad que me estás cortando, amigo! Ajá, lo vamos a poner por acá Recuerda que no tiene que ser el corte ahorita perfecto Porque lo que estamos haciendo es pegándola sobre la plantilla de cartulina Para que así nos quepan mejor nuestros personajes Y así también ahorramos un poco de papel Ya que tenemos pegadas, bien pegadas nuestras piezas y que ya se secó Entonces tomamos nuevamente nuestra tijera Y ahora sí vamos a cortar todo sobre la línea punteada Con mucho cuidado para no pasarnos Esto quizás va a llevar también un poquito de tiempo Pero recuerda que tienes que ser paciente para poder hacerlo Y así después disfrutar de esta hermosa manualidad del tesoro Muy bien, tenemos también a Tacho Ya está Rancho, ya está Tacho, ya está el barco Ahora vamos con nuestros mejores amigos A Gorgi, vestido de barinero Pero vamos a recortar también un poquito así Para que no nos cueste teniendo toda la hoja Sí, vamos a cortar también a Rancho Un poquito más fácil Ay, se dio la vuelta ¿A qué recortamos primero? ¿A Gorgi o a Rancho? A Gorgi, sí 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 Tenemos a Gorgi Muy bien, ya que terminamos entonces de recortar todas las piezas Recogemos todo lo que hay en la basurita Y pues lo último que teníamos que hacer Era venir y cortar la línea negrita de todas las bases De los personajes y del barquito En esta parte de acá Tiene que ser solamente donde dice la línea Solo es un poquito Y de igual forma en las bases Que solamente se corte solo la línea Mira, solo hasta ahí nomás Para que ahí se puedan poner las piezas Mira nomás aquí Un poquito Perfecto Entonces ya que cortamos todo Estamos listos entonces Para levantar el barco Muy bien amiguitos Así es como queda esta manualidad de Gorgi En busca del tesoro ¿Por qué no subimos a todos los amiguitos de Gorgi Al barco? Para que emprendan esa gran aventura ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Jeje! ¡Sí! Muy bien Entonces vamos a subir primero A Sisi Muy bien Sisi Mira que lindo el barco ¡Wow! Que lindo el barco por dentro Muy bien Ahora vamos a subir a Panchita Mira Panchita Ven por acá ¡Wow! Mira el barco ¡Wow! ¡Qué bonito! Muy bien Ahora vamos a subir Al ancho Sí, sí Yo quiero pasar primero ¡Jajaja! ¡Jajaja! Permiso, permiso, permiso Permiso Sin empujar, sin empujar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Jajaja! Me dan ganas de ser el capitán De esta tripulación ¡Jajaja! Y ahora vamos a subir A Gorgi Mira Gorgi Siempre es obediente ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Voy al barco! Muy bien Gorgi A tomar el timón De ese barco Para llevar a todos tus amigos A buscar El tesoro En esa hermosa isla ¡Oh! Pero miren Quien está por acá Está Tacho ¡Oh no! Y también está Rancho ¡Oh no! Estos amigos Siempre quieren Ver cómo se Les hacen de Gorgi Sus amigos Y robarles todas las cosas Bonitas que tienen ¡Vos Rancho! ¿Qué querés vos Tacho? Mira vos Fíjate que Gorgi Va con sus amigos A buscar un tesoro Fíjate ¿Un tesoro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay no me empujes! ¡Ay! ¡Un tesoro! Fíjate Entonces ¿Por qué no vamos a A quitarlo nosotros Y nos lo vamos Para nuestra casita ¡Jajaja! ¡Me parece buena idea vos Tacho! ¡Vamos entonces! Y así Tacho y Rancho Se dirigen A la isla del tesoro Amiguitos Y no se pierdan La próxima semana Una nueva manualidad Que haremos aquí con Gorgi Donde podremos también Divertirnos jugando Así que Si te gustó este video Dale like Y también Compártelo con todos tus amigos Y no olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Haciendo click Aquí Así que nos vemos Y recuerda Ser obediente a tus papis Y también leer tu Biblia Porque en ella encontrarás Grandes tesoros Que te bendecirán Grandemente Dios te bendiga Y nos vemos En la próxima semana Adiós Gorgi Adiós amigos Y nos vemos En la próxima manualidad ¡Sí! ¡Jajaja! Permiso Panchita Permiso Ay me empujaste Gorgi Ay Si si Puedo ir a trabajar Esos marineros Ay No me gusta trabajar Tanto en el barco Porque me canso Además yo quiero ser el capitán Ajá Yo tengo un mapa Y puedo irme a la segunda del tesoro Ay Clacho Tú no sabes nada Mejor deja que Gorgi Nos guíe en ese barco Pero así Vamos a ir Y no olvides Suscribirte a nuestro canal Haciendo click En este lugar ¡Sí! ¡Jeje! ¡Adiós!